Yo no puedo ni afirmar ni negar, lo que sí te puedo decir es que esto es un grupo que lo aprobó el Senado de la República. Estamos recorriendo las 14 entidades donde hay procesos electorales y la muestra es que estamos aquí en Chihuahua. El senador Madero está informado de lo que hacemos, porque primero es mi panista, es mi líder en el Senado y está informado de eso. Gracias.